URGEN ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON LUPUS JUVENIL SEGÚN ESTUDIO Los pacientes diagnosticados con lupus juvenil tienen una calidad de vida más deteriorada en comparación con aquellos pacientes a los que les diagnostican la enfermedad reumática en edades adultas. El lupus es una enfermedad autoinmune que puede atacar a casi todos los órganos del cuerpo, incluyendo piel, articulaciones, riñones, corazón, pulmones y sistema nervioso central. El propósito de esta revisión sistemática fue evaluar el conocimiento de las terapias farmacológicas y su efecto en la calidad de vida en pacientes diagnosticados con lupus juvenil, que son aquellos pacientes diagnosticados con lupus sistémico y tematoso antes de los 18 años de edad, dijo la doctora Dahima Citrón López. Alrededor del 20% de los pacientes con lupus se diagnostican antes de los 18 años y usualmente debutan entre los 12 a 16 años, asegura el especialista. Los pacientes con lupus juvenil tienen cuatro veces mayor la probabilidad de que tengan que ser medicados con ciclofosfamida, tres veces mayor la probabilidad de que sean tratados con esteroides sistémicos, dos veces mayor la probabilidad de que sean admitidos en los hospitales por alguna complicación al lupus. También una mayor probabilidad de utilizar corticoesteroides orales y los costos de cuidado de esta población pediátrica con lupus exceden en casi tres veces aquellos en los que se incurren pacientes con la misma enfermedad en edad de adultos, detalló la doctora. A pesar de los avances en el campo de la reumatología, todavía no existe suficiente evidencia para recomendar una terapia farmacológica sobre la otra con relación al impacto en la calidad de vida de estos pacientes. El enfocarnos solo en disminuir la actividad de la enfermedad no siempre correlaciona con los índices de calidad de vida de los pacientes, concluyó la autora de la investigación.